Muy buenas a todos, que tal, como estáis compañeros, bienvenidos de nuevo a GTA V Y mirad mi nueva adquisición, un nuevo Lamborghini de la policía Si señor, es un Lamborghini que tiene hasta sus sirenitas y todo, y funcionan Y bueno, vamos a inspeccionarlo, vale, aquí tiene el símbolo de Lamborghini Por detrás tiene, eh, ahí las letridas de Lamborghini Está muy bien hecho, la verdad, además, aquí mira por el lado pone Police, no protect and to serve Está muy bien hecho, lo único que le falla ya vais a ver que es Mirad, vale, lo abrimos y la cabeza de mi personaje se queda por encima de la chapa Si os fijáis, se queda por encima Eso le falla, eso es un punto que no juega nada a favor de este coche Porque es una putada Pero bueno, en sí, el coche está súper bien, además, mirad, tenemos Tenemos desde todo, tenemos hasta las sirenas ¡Ostras! Se mueven los faros atrás, esto no lo había visto yo, eh Que lo sepáis, esto de los faros no tenía yo ni idea y está guapísimo A ver, vamos a cambiar de tono de sirena Pues no cambia ahora, vaya Ahora, ahora, ahora ha hecho algo raro Pero bueno, chicos, estamos aquí para ver el coche Vamos a ver las luces de freno Ahí las tenemos, las de marcha atrás Y qué deciros, chicos, es un Lamborghini que está guapísimo Y además, como es de la policía, esto parece Dubái o algo de ese estilo, vamos Así que vamos a tirarla a tope, vamos a irnos para la carretera Vamos a irnos a algún sitio chulo Por ejemplo, por ejemplo Si no nos estrellamos antes, claro Vamos a irnos para aquella montaña, por ejemplo Y a explorar, a ver qué hay por ahí y ya está Lo malo de estos coches es que en estos terrenos van súper mal Al ser de velocidad, de carreras, pues los metes por rally Y es que van fatal Pero me gustaría probarlo en lo que es en carretera Para ver de verdad cómo va Damn Ya os digo, no es que vaya muy bien por aquí, por tierra Pero vamos Por carretera esto tiene que ir que da gusto Es más, voy a mirar dónde puede haber una carretera cercana Ah, pues mirad, aquí justo la tenemos Así que vamos para allá Encima voy a... Buah, es que está guapísimo, no me digáis Joder Vale, perfecto Aquí tenemos la carretera No me jodas Que es una carretera de estas de mierda Bueno, pues nada A ver a cuánto llega el Lamborghini Vamos a tope Madre mía Es que a la mínima se pone a volar esto, tío Pero va rápido, el coche da gusto verlo Joder Vale, chicos Ya estamos aquí en una carretera Para poder probar nuestro Lamborghini de policía Y vamos a tirarle aquí a tope Velocidad al máximo Buah, va muy bien Va muy rápido, eh Mierda, tío Si es que... Uf Menuda hostia Me podría haber metido aquí Ostras, voy a probarlo Voy a intentar a ver hasta cuánto llega saltando Vamos a ponerle las sirenitas Que eso siempre va bien Para que se aparte la gente Vale, y desde aquí va a ser Vamos a tirarle aquí a tope, chicos Y a ver si llegamos a algo Turbo Y vamos a ver What the fuck Si, yo también pienso lo mismo Bueno, hemos caído bien Así que no pasa nada Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado un montonazo este vídeo Si ha sido así, darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima